Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, desde la ciudad de Cuautla, Morelos, saludando a todos nuestros contactos que nos hacen favor, sí, de abrir sus puertas para escuchar nuestros devocionales que, bajo la dirección del Espíritu Santo, elaboramos día con día pensando en todos y cada uno de ustedes. Bueno, espero que el día esté siendo favorable, bendecido y lleno de alegría para sus vidas. Y desde aquí, compartimos nuestro mensaje. Bien, el tema de hoy. Fuimos elegidos. La base bíblica está en Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, Él os lo dé. ¡Guau! No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Regularmente, quien elige es quien tiene mayor conocimiento, ¿cierto? El texto central nos indica que Dios nos eligió a nosotros porque Él nos conoce mejor que nadie. ¡Guau! Y aunque sea inexplicable, solo nos queda aceptar que el Eterno, que todo lo sabe y que todo lo conoce, nos buscó para elegirnos y darnos identidad con propósito en esta vida. Lo personal me entusiasma que de un pueblo llamado Tlayacapan, en el estado de Morelos, me haya buscado de manera especial. ¿Podría encontrarse alguien que fuera parte del sueño de Dios en este lugar? La respuesta, la respuesta fue sí. Sí. Me encontró y me eligió a mí y me ha puesto en el lugar que estoy en este momento tan particular de la historia porque sabe que puedo hacer la diferencia. El Señor nos llama por nuestro nombre. No somos desconocidos para Él. Fuimos predestinados para ser hallados por Dios mismo y hacer su voluntad en nuestras vidas. Esto debe de entusiasmarte, pues existe una razón de haber sido hallado por el Eterno. Él dijo, Los he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando entendemos la razón de haber sido llamados y elegidos, nuestra tarea era de cumplir cabalmente lo que se nos encomienda. Fuimos alcanzados para perdón y salvación. Hemos sido justificados de nuestros pecados por su gracia, redimidos por la sangre de Jesucristo. Sí, con el derecho de ser llamados también hijos de Dios por su gracia. Pero también me gusta pensar que hemos sido llamados con la responsabilidad de ser esos instrumentos con los cuales el Señor siga compartiendo de su amor y salvación para la humanidad. Hace más de dos mil años eligió a varios pescadores, a un médico, recolectores de impuestos, a unos enlotes. Y de algunos discípulos, en sí no se sabe su oficio. Pero hoy podríamos tender a pensar como quizás muchos de ellos en su momento dijeron, ¿Por qué fuimos elegidos nosotros, sino alguien mejor? Y la respuesta del Eterno será por el amor hacia vosotros mostrado en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Por mi gracia os elegí, no como un asunto de autoridad suprema, sino de un conocimiento total y de planificación estratégica incomparable. Nadie planifica mejor que nuestro Dios y si decidió que fueras hallado y elegido tú. Da honra a su nombre. Cuando Jesús declaró que vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido, en ese paquete de perdidos te halló y te salvó. No dudes de Él. Quizás dudes más de una vez de ti mismo, pero recuerda que fuiste elegido por Él. Tienes la edad correcta. Estás en el lugar que Él decidió que estuvieras. Y eso, eso solo significa que estás a la altura del reto que te tocó vivir. Conclusiones Todos los que hemos sido elegidos por Dios cargamos algo dentro de nosotros que otros necesitan. ¡Wow! La elección que hace Dios en la vida de las personas implica su llamado, su propósito y su voluntad. El fruto es la evidencia de alguien que ha entendido que fue elegido para ser un instrumento de la gracia del Dios vivo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ante esto, debemos de aceptar que mayor es el conocimiento de aquel que nos eligió. Reflexiona Dios nos eligió a nosotros compartes esta bendición con otros que están perdidos en el mundo por causa del pecado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya tema, verdad! Fuimos elegidos. Espero que sea de utilidad este mensaje de tu vida. Creo que es el tiempo de considerar que no solamente hay un privilegio por el hecho de haber sido elegidos, como ya lo declaré, sino también una responsabilidad, una aceptación y también el poder sentirnos confiados, dichosos de que tenemos la edad, de que estamos dentro de la historia, para lo cual Dios nos trajo y marcar una diferencia para favorecer, para incrementar el reino de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Así que, bueno, a hacer esos instrumentos. Fuimos elegidos para llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Así que, a trabajar, a comprender y a desarrollar la razón por la cual fuisteis elegidos. Decía lo mejor para ti y si Dios nos concede vida el día de mañana, espero volverte a encontrar para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!